Los empleados de Sanitas reciben cartas maravillosas. Hoy vamos a leérselas. Queridísima Pilar, gracias. Patricia, gracias, de verdad. Querida Mónica, gracias. Por ser dulce y sonriente durante mi ingreso hospitalario. Porque cuando más lo necesitaba me ofreciste una segunda opinión médica. Porque si siempre atiendes así a los que te llamamos, ten por seguro que has ayudado a muchos. Vivir por ti. Vivir Sanitas.